¡Suscríbete! ¡Ay, por fin apareciste! ¡No estuviste miedo toda la tarde! ¡Entrá! ¡Dale! Y todo vuelve a la normalidad. Serviré la leche, por favor. ¡Para, para! ¡Yo quiero un cortado! No hay dos sin tres. Este viernes a las 8 y cuarto de la noche por Canal 9. ¿Dónde vos estás? Con personal GSM Turbo, no tenés límites. Por eso, siempre tenés más. Más es Turbo Mail. Los emails de tu empresa automáticamente en tu personal. Más es Personal Stand Up. El primer programa creado y producido en la Argentina para celulares. La espalda que te querés matar. Tienes que saber bailar breakdance. Más es Personal eCarts. Las primeras tarjetas animadas para celulares. Con personal GSM Turbo, siempre tenés más. Con personal, estás primero. Tito y Florencia, no quieren reconocer lo que sienten. No, no, no. No se preocupe. Esto no, no. Porque yo estoy complicado. Totalmente. Yo también estoy complicada y esto no se va a repetir así. Claro, no. Estamos complicados los dos. No, no, no. A la cara no pasó nada. Acá quedó así. Listo. ¿Que no pasó nada? No pasó nada. Pero María tiene algo que contarle a Yoli. Entre papá y Florencia pasa algo. ¿Pasa algo? Los vi besándose de tía. No puedo seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque está la Cecilia. Los Roldán. El capítulo que te va a sorprender. Roldán. ¿Hacés el favor de decirme la verdad? ¿Qué es verdad que te digas de lo que? No sé nada. ¿Qué es lo que está pasando con esa chica? Roldán, haz el favor de mirarme a los ojos. ¿Qué está pasando, Adalberto? Uno vi... Los Roldán. Este viernes a las 9 de la noche por Canal 9. Donde vos estás. ¿Qué está pasando, Flor? No, nada. ¿Qué haces? ¿Estás paseando con el viernes? Sí. Ahora vas a pasear conmigo. ¿Pedrito los usa? Ajá. Marina también los usa, ¿no? Ajá. Alejandro los usa, ¿o no? Ajá. Oh, Rodrigo no los usa, ¿no? Ajá. Pobrecito, puede estar todo mojado. Ajá. Aquellos que usan Pampers Baby Sun permanecen más secos y con olorcito recién cambiado por más tiempo, para poder seguir jugando y no tener que volver a casa temprano. Ey, ps, ¿alguien ahí puede avisarle que ese es el juguete de... Rodrigo? Ajá. Pampers, extra absorción que se ve y se siente. En la artrosis, el desgaste del cartílago es la causa del intenso dolor. En el tratamiento local, usamos los máximos renovadores del cartílago. El dolor se irá en forma total. Tratamiento local, frena la artrosis y elimina el dolor. Este sábado vamos a ver que los animales, como decía Minguito, también son seres humanos. Y el pecado se extendió sobre toda la faz de la tierra. Ira. Gula. Soberbia. Pereza. Avaricia. Envidia. Envidia. Lujuria. Los siete pecados animales. En la aventura del descubrimiento con Pancho Ibarri. Este sábado, a las once de la noche, por Canal 9. De seis a nueve de la mañana, la realidad, pero con buen humor y rock nacional. Estás en Mega. Estás bien levantado. Mi nombre es Beto Cacela. ¿Cómo estás? Beto Cacela. En Mega 98.3. Puro rock nacional. Este domingo en Hora Clave. Mariano Grondona y Mario Firmenich, frente a frente. ¿Es otro o es el mismo después de 30 años? ¿Todavía odian? ¿Todavía lo odian? ¿Qué opina del setentismo de los años 2000? El ex líder montonero en una entrevista sin concesiones. Hora Clave 2005. Televisión para pensar. Con Mariano Grondona. Este domingo a las once de la noche, por Canal 9. Donde Vos Estás.